Tres salidas, ya sabes, sin mucho floro. El cabello se lo pintó con TikTok. Se desfasó, otra vez lo he hecho, así te mato yo. Tengo los talentos, yo así te leyendo, yo sé que enseñó cómo juzgar mi bro. Claro que sí, te mato ahora porque te dispara y no falla. Escogiste el drinko mezclado. Cómo morir en batalla. Cómo morir en batalla, cómo te callas, cómo pasan también las vallas. Pero igualito combina, madre y china, madre y murallas. Guadalito sabiendo te rallas, mi hermano también con ensayas. Con nivel de super sal y a la que bien tenso ya vaya donde, vaya donde. No, 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 no. Tres, dos, uno, tres, 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 dos, dos, uno. El pasado de Super Saiyan, Super Chaiyan, busca vete a buscar a Garu. Tengo el veneno muy bueno mi hermano, te doy para papi, Hachimaru. No puede hacerlo conmigo, perdió. Super Saiyan, J-Bru, pasé dos. Pero el rapero viste que perdió, Majin Bull Chukar le te convirtió. Que es lo que te pasa pedazos de malparío, si tienes el cabello como un cerro prendío. Te juro que talento yo siempre quité regreso por eso es que ninguno lo opa en el desafío. Él habla de cabello, mi bro, pero yo sé que está haciendo chicó. Hablas y criticas mi cabello, cuando desabobada fui yo quien te lo pintó. ¿Por qué hablaste de cabello? ¿Por qué hablan estos desatentos? Normal que te grite el público porque a la firme no tienes talento. ¿Pero qué están hablando? Hay que hablar todo cierto. ¿Por qué desde cuando el beat se hace doble tempo? El de la boca, marica, R4 te explica. El cabello me lo pintaste tu corazón, todo el mundo me critica. Me quedo mal, este maldito es un malparío. Cabeza de cerro prendío, cabeza de poto y pitufo dormido. ¿Sabes lo que es hermano pero qué es lo que te pasa hermano? Te mato camarada, que no te hace doble tempo en el drill. Obviamente yo ahorita te hago la cagada. Tú me dices que te critican porque te vieron esta huevada. Te pinta el cabello, no te puedo obrar la cara. ¿Por qué se tira chulera? Y solo te festeja toda tu familia entera. Pero a mí no me importa, te gano de cualquier manera. El que no puede por dentro te critica lo de afuera. ¡Gol! 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 L拝, ¡Gol! Gracias.